Aleluya, estaba apartado de la iglesia, Aleluya, y la primera que me miraba a mí, Aleluya, esa era la que le iba a meter mano, Aleluya, esa era la que quería hablarle, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria es que vive, por el Dios yo no sé, Aleluya, si tú estás viniendo a buscar novio, Aleluya, a la iglesia, o novia, Aleluya, mi hermana te alaba, pero Dios te dice, Aleluya, buscate mi presencia, buscate mi presencia, Aleluya, que lo tuyo yo lo tengo en mis manos, Aleluya, lo tuyo yo lo tengo en mis manos, Aleluya, buscate mi, yo te encargo de lo tuyo, mi hermana te alaba, poderoso mi Dios, Aleluya, crazy Jesus, Aleluya, gloria es que vive, como muchas veces estamos en la iglesia, Aleluya, lo último que buscamos es de Dios, mi hermana te alaba, gloria es que vive, poderoso mi Dios, Aleluya, oh, mi hermana te alaba, oh, gloria es que vive, Aleluya, oh, poderoso, si tú estás buscando, Aleluya, posición en la iglesia, lamentablemente, Aleluya, estás perdiendo el tiempo, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, bendito sea tu nombre, si tú estás buscando, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, otra cosa que no sea Dios, Aleluya, lamentablemente, estás perdido en la iglesia, bendito sea tu nombre, gloria es que vive, Aleluya, oh, mi hermana te alaba, si tú estás buscando estar detrás del pastor, Aleluya, para que estés, Aleluya, un puerto, Aleluya, lamentablemente, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, está equivocado, Aleluya, porque el pastor, gloria no se vende, Aleluya, gloria a Dios, el compromiso del pastor es con Dios, Aleluya, y si tú estás mal, Aleluya, estás mal, Aleluya, gloria es que vive, porque tarde o temprano el profeta le dio, Aleluya, oh, gloria, Dios va a venir y te va a señalar, gloria, Dios te va a decir el pecado, Aleluya, gloria es que vive, poderoso Dios, por eso hay muchos, Aleluya, que cogen las cosas de Dios de gelado, oh, porque Dios no me está viendo, todavía nadie, Aleluya, pastor, me ha revelado, me ha revelado, Aleluya, todavía el pastor no sabe lo que estoy haciendo a la escondida, Aleluya, no sabe que me estoy bebiendo los traguitos, Aleluya, gloria a Dios en los escondidos, Aleluya, los cigarrillos, Aleluya, no sabe, Aleluya, que tengo los pantaloncitos apretados, Aleluya, gloria a Dios fuera de la iglesia, oh, los pintalabios, Aleluya, las carteritas, oh, no sabe que tengo la máscara, Aleluya, escondido, pero Aleluya, nadie lo sabe, Aleluya, gloria es que vivo, oh, mi alma te alaba, no sabe, Aleluya, para los hombres, Aleluya, que tengo los pantaloncitos, Aleluya, pegaditos, Aleluya, y la camisa apagadita, Aleluya, para que vean los músculos míos, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, porque esa nena, Aleluya, me está mirando mucho, Aleluya, y yo sé que, Aleluya, ponerme esto, Aleluya, apretadito, ella me va a ver, Aleluya, y quizás la pueda conquistar, Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria es que vive, oh, mi alma te alaba, praise you Jesus, Aleluya, oh, mi alma te alaba, Aleluya, oh, praise you Jesus, Aleluya, porque el problema del hombre y la mujer, Aleluya, gloria es que vive la tentación, Aleluya, el enemigo se está metiendo mucho a la tentación, Aleluya, para ser el hombre y la mujer de Dios caer, Aleluya, Aleluya, Sansón era un hombre de Dios, Aleluya, y Dios le dijo, no te metas con estas mujeres, Aleluya, y Dios obedeció, Aleluya, oh, bendito sea tu nombre, oh, pero como se vea, esta vida bien bonita, Aleluya, gloria es que vive, se metió, Aleluya, en territorio ajeno, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, y por eso, Aleluya, mi alma perdió la bendición de él, Aleluya, dependió lo que más él honraba, Aleluya, gloria es Dios, porque el poder no estaba en el pelo, Aleluya, la opción era el poder de Dios, Aleluya, en la obediencia, Aleluya, bendito sea tu nombre, Aleluya, se metió con cosas que no tenía que meterse, Aleluya, le llevó a la destrucción, Aleluya, bendito sea tu nombre, hoy te digo, Aleluya, lo que tenga escondido, sácalo, Aleluya, gloria a Dios, se está buscando, Aleluya, pareja, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, bendito sea tu nombre, órale a Dios, Aleluya, gloria a Dios, se está buscando, Aleluya, exposición, Aleluya, métete con Dios, se está buscando dones, Aleluya, pídele a Dios, Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria a Dios, oh, porque hoy en día, Aleluya, mi alma te da a todo el mundo, Aleluya, quiere profetizar, Aleluya, Aleluya, la gente no se mete con Dios, no quieren profetizar, no quieren ayunar, ni orar, ni meterse con Dios, Aleluya, pero quieren adivinar, Angel, la vida de uno, ah, santo, mi Dios, Aleluya, oh, gloria, tú sabes que la adivinación es satánica, Aleluya, hechicería, Aleluya, si yo no te reveló nada, Aleluya, no diga nada, Aleluya, porque dice la Biblia que él no tiene culpable, Aleluya, al que usa su nombre en vano, Aleluya, oh, gloria es que vive, por eso yo no profetizo si yo no le revela, porque vive Jesús, Aleluya, la gente ve a los hermanos tristes, oh, está pasando por una prueba, y pega a decir cosas que ellos no saben, pero están tratando de adivinar, para ver si esas personas se les salieron a lagrimir, oh, aquí lo tengo, aquí es donde está, aquí es donde, esto es lo que está pasando en su vida, Aleluya, pero no están seguros, porque Dios no le habló, Aleluya, oh, bendito sea tu nombre, Aleluya, saca esos danas temas de tu vida, Aleluya, gloria es que vive, para que Dios te revele, tienes que pagarlo a un precio, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, y también sean humildes, Aleluya, porque hay gente que quiere que Dios les revele, pero es para matar a sus hermanos, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, para señalarlo, para destruirlo, Aleluya, no para levantarlo, edificar, Aleluya, lo que se ha caído, bendito sea tu nombre, dice que los dones para edificación a la iglesia, Aleluya, y no para destrucción, si tú vienes a destruir, Aleluya, lamentablemente dice la Biblia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, si tú viniste a destruir a tu hermano, lamentablemente estás abrazadito con el diablo, Aleluya, bendito sea tu nombre, Aleluya, gloria es que vive, Aleluya, como yo voy a ver al hermano mío caído, Aleluya, y yo le voy a pasar por encima para que yo crezca en él, Aleluya, estoy haciendo lo contrario, donde dice la Biblia que es necesario que él crezca, y yo vengo, Aleluya, bendito sea tu nombre, Aleluya, cosas que no entendemos, Aleluya, en la palabra, Aleluya, gloria es que lo leímos todo el tiempo, todo el tiempo, y Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando, pero no queremos, Aleluya, grabando las cosas en nuestra mente, Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria es que vive, yo no sé cuántos, Aleluya, son padres aquí, hay muchos aquí, pero cuando tú le dices a tu hijo, hazle esto, mira, y mi hijo, no, no hagas esto, puérdate bien, y tu hijo no te hace caso, eso como que te enoja, y le quiere dar un correazo, o sigue haciendo lo mismo, y ellos saben que eso te frustra, Aleluya, así somos con, Aleluya, con Dios, Aleluya, Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, hijo mío, busca de mí, ora, ayuna, haz esto, otro, Aleluya, no peques más, Aleluya, búscame en espíritu, en verdad, alábame, Aleluya, le fotó los corazones, Aleluya, Aleluya, y no entendemos, Aleluya, decimos lo contrario, bendito sea tu nombre, gloria es que vive, la desobediencia, el pecado vino, a través de la desobediencia, bendito sea tu nombre, si Adán vía obedecido, y lleva las instrucciones de Dios, Aleluya, no había visto tanta maldad en este mundo, gloria es que vive, la gente cree que el pecado es cualquier cosa, Aleluya, pero a través de una sola cosa, es que entró el pecado, y es a través de la desobediencia, gloria es que vive, por eso Dios dijo, no quiero sacrificio, sino obediencia, Aleluya, si tú quieres ver gloria, Aleluya, obedece a la palabra de Dios, Aleluya, busca de Dios, Aleluya, mientras puedas ser hallado, llamarle en tanto estar cercano, hasta que vi parte, Dios le bendiga, Dios le guarde, bendito sea tu nombre, Aleluya, Dios te amarelo, y era, no peo, es muy tarde,